a los próximos meses, porque todavía ni siquiera se la indagó. Y la indagatoria es el ejercicio de su derecho a la defensa. Entonces, están generando una cuestión política de algo que por lo menos en esta instancia no lo es. Pero aparte lo que queremos saber es la verdad, no a quién le conviene o a que sí que no. La verdad es que está la causa social ilícita, cambió el gobierno y a la idea nacional aportó un montón de documentación entonces están generando una cuestión política de algo que por lo menos en esta instancia no lo es. ¡No, me parece que sí que no! La verdad es que está la causa social elícita, cambió el gobierno. Y a la idea nacional aportó un poco que por lo menos en esta instancia no lo es. Pero nosotros los conocemos. es el cepillo de dientes si usá ride max mata cucarachas y arañas sin olor y eliminalas de tu casa ride los mata bien muertos, protege a tu familia esto existe eso es exactamente así y la primera que lo dijo allá por febrero la que hicieron comer crudas fue Carrió Carrió dijo hay dos o tres personas uno es el presidente de Boca Daniel Angelici dio más nombres, Rodríguez Simón dio muchos nombres de operadores judiciales que como antes los tenía kirchnerismo ahora los tiene el macrismo que lo que están haciendo es como dice Claudio van, hablan, se sientan, hablan por teléfono y dicen che tal vez no me gustan el año que viene hay elecciones y tal como dijo Margarita y tal como dijo Carrió antes y dijo Pablo recién les conviene Cristina viva, afuera fuerte para... si yo me pongo el cínico también eso no conocía no, a ver yo creo que... hablé que me ordena el programa no, no, no por favor Santiago pero honestamente estar pensando que el gobierno nacional el gobierno nacional está todos los días pensando que la causa avanza que tal sí que la de Bidon no que la de este sí que la de Cristina no por qué Margarita sacó el 2% y si se polariza o le saca el 2% a mí me parece realmente esquizofrénico a mí me parece esquizofrénico realmente a mí me parece que... a mí me parece que el caso Rafeca lo tuvo 8 años parado a Lope hasta que Lope tiró los bolsos si no no estuviese la justicia funcionando esto lo sabemos también sabemos que el Poder Ejecutivo no puede determinar cambiar los jueces hoy por lo menos dictaminamos con el Ministerio Público Fiscal para ver si podemos avanzar en una justicia más independiente eso está bien para no... ah, gracias pero... Arleta no le llama a la señora la señora sí yo quiero decir una cosa los políticos no podemos ser comentaristas de la realidad si nosotros entendemos que hay una intromisión de un poder hacia el otro y hay quienes lo dicen lo tienen que ir a denunciar a la justicia con nombre de apellidos porque sabes que son todos comensarios que te dicen que te dije que dijiste y dejan un manto de sospecha en instituciones de la República que tenemos que... Disculpe, hay una denuncia Nosotros cuando supimos que una persona de nuestro gobierno estaba transitando Comodoro Pi fuimos hicimos la presentación se lo informamos al presidente hicimos la presentación pero Paula ¿cuál es el motivo? hay que ser responsable en lo que se dice pero ¿cuál es el motivo? podemos andar diciendo ¿cuál es el motivo? ¿cuál es el motivo? ¿cuál es el motivo? por favor de la misma forma por favor todo muy lindo pero no nos olvidemos de la gente peronista que está aquí con nosotros en el piso día después de la lealtad Peronlandia sin informe esto pasó después del día de la lealtad se tiraron con todo el peronismo que celebró su fecha emblemática dividido en infinidad de actos sigue en pie de guerra buscando quien lo lidere 2017 cada vez más cerca el partido cada vez más fragmentado ¿por dónde anda el peronismo? anda por todos lados y por ninguno son años décadas de degradación habrá un largo proceso de recuperación del 54% del 2011 al 35% del 2015 hubo una pérdida de representación que tuvo que ver con un peronismo que no supo expresar que no pudo de alguna manera incluir en su mensaje y en su discurso a un sector muy importante de la sociedad el movimiento obrero nosotros y también el peronismo a través de Dualde y los compañeros que están con Dualde vamos a pedir la renuncia a Gioja creo que el peronismo necesita democracizarse creo que el peronismo necesita hacer elecciones internas el peronismo viene de una identidad que no es estrictamente de una cultura que no es estrictamente partidaria el peronismo nunca ha resuelto sus liderazgos en internas partidarias los ha resuelto con ocasión de elecciones generales en términos de liderazgos aparece en principio el de Cristina Fanon de Kirchner vigente ¿no? el liderazgo es un sector pequeño hoy no hay a quien la mayoría de los sectores el acate o esté de acuerdo el esfuerzo del peronismo está puesto de todos los dirigentes en reconstruir lo que se quebró y lo que se perdió que fue la representación sin autocrítica y sin sanción el peronismo no puede reconstituirse a veces se habla de unidad pero después hay suciencia muy tinta el peronismo tiene principios del peronismo que comparto pero real de oposición que lo tiene un poco confundido a Ustubey no se sabe bien de qué lugar está la mayoría de los beneficios que han logrado los humildes y los trabajadores de la Argentina se lograron en los gobiernos peronistas es el viejo relato de la leyenda peronista no había derechos en la Argentina en la Argentina el que ha pegado por la igualdad social con sus problemas con sus dificultades ha sido históricamente el peronismo por la igualdad social es una leyenda la realidad dice que dejaron 29% de pobres dejaron la infraestructura devastada la gente en las villas dependiendo de los punteros hicieron un verdadero desastre y por eso perdieron y perdieron en el bastión peronista donde estaban los más pobres los más pobres no reconocieron en el peronismo y en Aníbal Fernández el rostro de la justicia social sino el rostro del narco lo importante creo yo es rescatar lo que es central para la Argentina que es que una fuerza esa política que expresa los intereses los sueños y los reclamos de las mayorías de los trabajadores y de los humildes de la Argentina a ver los peronistas ¿qué pasa señor? ¿te queda usted a chabón? bueno yo creo que el peronismo al peronismo no lo va a ordenar ningún acuerdo de cúpula el peronismo se ordena a partir de un proceso social que va de ahora hacia el 2019 el que crea que el peronismo lo ordena la receta de algunos dirigentes políticos que creo que tienen que estar pensando algunos que vimos ahí en dar un pasito al costado para que surjan nuevos liderazgos se va a dar a partir de la expresión de la gente en el 2017 y en el 2019 lo va a definir la sociedad esa es la característica del momento histórico que vive hoy el peronismo el peronismo se va a renovar en método y se va a renovar en liderazgo ahora nadie puede tener la soberbia de decir con el dedo este sí este no yo veía ahí y hablo de mi provincia dirigentes que descalifican a Urtubey dirigentes que no han ganado en su distrito una sola elección y que corrían a colgarse del saco de Urtubey cuando fue el primer gobernador el año pasado que ganó la elección iban corriendo a Salta para sacarse la foto para que eso después lo empujen y ahora lo descalifican porque piensan distinto hay que dejar que se piense distinto y que la sociedad en definitiva sea la que vaya a ver yo creo que hay una confusión entre las cuestiones ideológicas de lo que nosotros pensamos respecto de lo que tiene que ser la administración pública y creer que ser peronista es solamente cantar la marcha o ir a un acto en particular la verdad que yo no dejo de ser más o menos peronista por no haber ido un acto y mucho menos por adscribir a la barbaridad de que dice Cristina una vez cada algunos días la verdad que yo lo que creo es que se va a dirimir en una discusión frente a la sociedad que va a ser la sociedad la que determine quienes son los dirigentes que tienen futuro en la Argentina y que contrariamente a lo que les preocupa a muchos va a ser una elección en medio término donde se va a dirimir en las provincias y después de que se dirimen cada una de las provincias va a haber un proceso de rediscusión a nivel nacional hoy está no está en discusión la elección del 19 de quien va a ser el próximo candidato a presidente hoy está en discusión que es lo que pasa en cada distrito y en esto coincido con lo que decía Pablo recién hay un montón un montón de dirigentes jóvenes nuevos con ideas sobre la eficiencia y la administración pública diferentes que no hacen la utilización violenta y corrupta del poder que tuvo el kirchnerismo en estos últimos años va a ser muy importante va a ser muy importante la elección de medio término así y va a ser muy importante cómo empezamos entre todos a depurar AFA 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 elecciones ya informen al aire mira un capítulo más en la crisis de la AFA el presidente Macri le ratificó a Fernando Marín que no habrá fondos extra y que Fútbol para Todos termina en diciembre envuelta en un sinfín de bochornos la entidad solo tiene una salida llamar a elecciones adiós a Fútbol para Todos será fin de año quedó ratificado en una reunión entre el presidente Macri y Fernando Marín titular de Fútbol para Todos Macri anunció hoy que ratifican que a fin de año termina Fútbol para Todos Macri dijo basta, se terminó hasta acá llegamos me cansé a fin de año se termina Fútbol para Todos esto le da el pie ya al ingreso de las televisoras privadas reunió ayer en la Asociación del Fútbol Argentino Armando Pérez el presidente de la comisión normalizadora y varios dirigentes presidentes de clubes importantes tanto el presidente Boca como el presidente de River pidieron elecciones lo antes posible el plazo que dio la FIFA es hasta el 30 de julio puede ser el mes que viene también ah pero ¿Cabe esa chance? yo creo que hay que tomar elecciones lo antes posible deberían realizarse antes del 31 de diciembre en la misma línea que se había mostrado señalado públicamente Daniel Vila lo antes posible es diciembre para una elección en la AFA lo va a disponer la comisión normalizadora muchachos ahora los clubes el comité ejecutivo está disuelto es su trabajo nosotros acá los clubes tenemos nada que hacer ahora Tapia tal vez si no me presento yo hay elecciones en AFA ¿cuándo deberían ser las elecciones? ojalá que pronto tenemos el dirigente haber aprendido de este error no por no de acuerdo elegí a un presidente del papelón del 3 de diciembre de salir empatado 28-38 que tenemos que aprender El pelo dañado se nota sobre todo en las puntas abiertas Nuevo tratamiento instantáneo Elvivreparación total 5 con más de un millón de moléculas reparadoras usalo después del shampoo y acondicionador déjalo actuar un minuto y enjuagar Mi pelo totalmente reparado y mis puntas como nuevas Nuevo shock de reparación delvivre la marca número uno en tratamientos ¿Se acuerdan del bochorno? ¿No es el batca? Esa noche estábamos en vivo El 38-38 fue increíble Yo lo que digo es vivimos en democracia desde el 83 Hay muchas instituciones que se fueron democratizando paulatinamente El sindicalismo se debe una democratización profunda lo venimos diciendo hace mucho y la otra es la AFA porque tuviste Grondona 79-2014 79-2014 35 años tuviste un interinato de Luis Segura el que vendía las entradas de protocolo en el Mundial de Brasil tuviste una intervención de la justicia con la jueza Servini y ahora tenés la intervención de la FIFA a través de Armando Pérez ¿Qué hizo la comisión normalizadora que venía a normalizar? Bueno nombrar a Úbeda para la Sub-20 que no estaba en ninguno de los 44 proyectos Enviaron 44 proyectos y Úbeda no estaba y eligieron uno que no había Claudio Úbeda ex-TT de la Reserva de Racing no decir nada cuando la barra de boca entró el otro día al entrenamiento no escuché absolutamente nada y no exigir la normalización de la deuda de los clubes que sigue siendo de 80-90 100-120 millones Esperamos que la próxima semana esto tal vez termine esta comisión que ha sido un fracaso rotundo lo anterior no funcionó ahora los dirigentes tendrán que ponerse a la altura para salir de todo este escándalo tenemos una cuestión institucional financiera económica destruida pusieron un hombre con buenas intenciones pero no alcanzan porque vos necesitás gente ejecutiva gente que llegue gente que ordene gente que no gente que mande y siempre y tomo una palabra de Gustavo López que es mi compañero en la radio cuando está el suplente la maestra suplente o el suplente no es lo mismo acá no hay autoridad por parte de Armando Pérez no pudo imponer absolutamente nada para llevar al técnico de la selección argentina generó un casting que fue realmente papelonesco no pudieron solucionar un tema económico fundamental porque no hay dinero el único camino ir a lo que corresponde a cualquier institución como plantea Jonathan Biale elecciones yo creo que a más tardar porque vamos ahora hay un paro que no va a ser este fin de semana pero seguramente los próximos dos está Armando Pérez en Europa Macri está que vuela con Armando Pérez este es un tema también para tenerlo en cuenta y en el día de hoy también determinaron que fútbol para todos termina en enero tiene que el Estado solucionar este problema también ya seguimos con esto y mucho más estás por cambiar los pisos de tu living estás renovando la pared de tu baño Cloud Call es la marca que tenés que elegir para pegar los cerámicos se ve por qué mira cuando planeas tu casa solo esperas lo mejor para eso usar Cloud Call el mejor adhesivo para cerámicos desarrollado con la última tecnología por quienes más saben con Cloud Call lo pegás hoy y dura para siempre el mejor adhesivo se merece encontrar al mejor colocador sumate en Subway están agradecidos y se lo quieren recompensar y te quieren recompensar a vos por eso este jueves 20 de octubre te decimos gracias con nuestro espectacular 2x1 ¿dónde en Subway? mirá 2x1 durante todo el día en todo el país pedís un sub de precio regular y te llevas otro gratis solo en Subway por venir por saludar por repetir por compartir por venir solo por venir acompañado por venir tarde por venir temprano por comer acá por venir para llevar y por volver por todo esto un gracias no es suficiente este 20 de octubre vení a disfrutar nuestro 2x1 solo en Subway si tenés una moto o necesitas un seguro no des más vueltas asegúrala con Triunfo Seguros la compañía líder de seguro de moto en el país con 10% de descuento con débito o en tarjeta de crédito o en tu cuenta bancaria consulta en tu concesionario más cercano o al 0810-333-3838 Triunfo Seguros en todo el país y líder en seguro de moto obtener 10% de descuento con débito automático Triunfo Seguros consulta en tu concesionario más cercano ¿Tenés problemas de humedad? Placa San Francisco tiene la solución definitiva no pierdas más tiempo no gastes más plata llama y pedí tu presupuesto con Placa San Francisco sal la humedad entra el buen gusto solucionan definitivamente los problemas de humedad y embellecen tus espacios 10 años de garantía no aceptes imitaciones pedí tu presupuesto sin cargo en www.placasanfrancisco.com.ar franquicias en toda la Argentina y ahora también en Montevideo y Asunción del Paraguay me ferete ¡Ahhh! 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 Jaime, con asiento de lo que te hace bien. Jaime, con asiento de lo que te hace bien. Jaime, con asiento de lo que te hace bien. Con 17 años de investigación, L'Oreal Paris trae especialmente a la Argentina Fibralogy. La primera respuesta al cabello fino, con filoxan, molécula que penetra la fibra capilar y la expande desde el interior. En solo 5 aplicaciones, sentí el efecto de hasta 4.000 cabellos más. Más cuerpo, movimiento y sin frizz, hoy es posible. El Vir Fibralogy de L'Oreal Paris. La primera respuesta al cabello fino. Vos lo vales. Fiebreme, algo rico por la noche. Nunca seré tu canapé. ¡Nunca! ¡Mbre Chocobar! ¡Rico! ¡Qué bueno que te pareció rico porque no había calculado el tema del techo! ¡Gallo Snacks! Con 99 calorías. Y libre de gluten. Con Francesco, salir a comer tiene otro sabor. Si sos cliente BBVA, baja la aplicación y disfruta todos los miércoles de un 30% de descuento con tus tarjetas de crédito en restaurantes adheridos. Entra en Francesco, registrate y conoce todos los beneficios. BBVA Francés. Cuando ve algo que le gusta, la voz de Ricardo Jota se vuelve un poco más aguda que lo normal. ¡Hola! Como ahora, que encontró unos pasajes con descuento a Cancún. ¡13, 14, 15! Justo en la fecha de sus vacaciones. ¡Esto es un golazo! ¿Cómo se va a poner cuando vea que con todo pago puede pagar con sus tarjetas de crédito y débito? ¡Es excelente! Y hasta en 12 cuotas sin interés. ¡Pato! ¡Yo me lo uso para el crédito! Llegó la billetera virtual Todo Pago, que agrupa tus tarjetas en un solo lugar. La manera más simple de pagar tus compras online, sin cargar los datos de tus tarjetas una y otra vez, y con el respaldo de tu banco. Hay tantas formas de pago como personas, y no importa cuál sea la tuya, la encontrás en Todo Pago. Crea tu billetera virtual desde tu home banking o en todopago.com.ar y te regalamos 200 pesos. Todo Pago. No es una forma de pago, es todas. Pago. No es una forma de pago, es todas. Para ayudas que hasta sí, colectivos. Llegaron de la pancha, llegaron a retiro. Cada vez somos más, todos los vamos a libro. Grisa, me la felicité. Ahí está Francisco, el de remera gris. Consiguió trabajo por toda la temporada. Ahora va a poder ayudar a su familia y hacerle algún regalo a su novia. La va a extrañar este tiempo estando lejos. O tal vez, Francisco va a trabajar toda la temporada en condiciones inhumanas. Sin poder irse. La trata de personas no se ve a simple vista. Si algo te hace dudar, no dudes. Denuncia. Llama al 145. Línea gratuita, anónima y nacional. Hoy es un día rarísimo. Todo es nuevo para mí. Estoy haciendo... El pelo dañado se nota. Sobre todo en las puntas abiertas. Nuevo tratamiento instantáneo. El Vive Reparación Total 5. Con más de un millón de moléculas reparadoras. Usalo después del shampoo y acondicionador. Dejalo actuar un minuto y enjuagar. Mi pelo totalmente reparado. Reparado. Y mis puntas, como nuevas. Nuevo shock de reparación del Vive. La marca número uno en tratamientos. El programa desde otro país. Para empezar. Estoy en un teatro. Hay más de mil personas aquí y afuera. En el caso particular de Isidora, no es una actriz. Sino una mujer de 34 años. Que nos contó desde el arranque de esta historia. Que tuvo una hija a los 13 que nunca pudo tener. En este inmenso auditorio, Isidora, hay una persona que no es público solamente. Cintia, por favor. Te pido que vengas. Yo me imaginé que iba a anunciar un encuentro de una mamá y una hija desde un teatro y en Paraguay. Pero así son las cosas. Parece de ficción. Pero es una maravillosa realidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué haces? ¿Estás hablando con Mariela de vuelta? Dame el teléfono. No, aquí estoy... Estás tres semanas bien, la cuarta semana no te responde un mensaje, tenés la cara larga. ¡Qué cabrón! No, no, no. No entiendas. No entiendas, que no entiendas. No te quiero bancarte vos a poner. No entiendas. ¡Dale! ¿Cuántos uno entiendes vos? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! En dos semanas Listering Cuidado Total deja tu boca más protegida. Y en dos semanas los usuarios de Listering son más capaces de conseguir un aumento. Incluso con este jefe. Tu boca más protegida es un éxito seguro. Listering Cuidado Total. Ahora también cero alcohol. ¡Sacá lo mejor de vos! De salir ni hablar, ¿no? Sí, a... Cero ganas. ¡Vamos, no se apachorren! Toma yogurísima energía total. Elegí el que más te guste. Crocantes cereales, divertidos rocklets o riquísimas chocolinas. Bueno, pruébalos todos. Los nuevos mentoplus ácidos combinan un lado frutal y otro ácido. Mentoplus ácidos, entretiene tu boca y saca tu mejor voz. Proba el nuevo sabor manzana. Mentoplus, conta con tu voz siempre. Tu mamá necesita un 4G. Regálale un Moto E a 2.200 pesos y págale en 12 cuotas sin interés. Además te damos 10 gigas y llamadas libres, gratis con tu plan por 3 meses. Movistar. ¿Qué pasa? Esto es verso. ¿Qué cosa? Mirá lo que son las hamburguesas. Esto es incomparable. Tengo hambre, Santi. La quiero probar ya. ¿Resumimos? Sí, mejor. Tengo hambre, Santi. Tengo hambre, Santi. Tengo hambre, Santi. Tengo hambre, Santi. ¡Gracias! 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 Y fue esa vez que una lágrima en tus ojos comenzó a crecer y yo la vi caer. Y fue esa lágrima un suspiro y mis palabras fueron cuchillos. Y fue esa vez cuando pude ver el gran amor de aquella mujer, de esa mujer. Y fue esa lágrima un suspiro y mis palabras fueron cuchillos. Y fue esa vez cuando pude ver el gran amor de aquella mujer a quien le dije no puede ser. Siento que ya mi vida esta vacía desde aquella vez lo se muy bien. Y fue esa lágrima un suspiro y mis palabras fueron cuchillos. Y fue esa vez cuando pude ver el gran amor de aquella mujer, de esa mujer. Y fue esa lágrima un suspiro y mis palabras fueron cuchillos. Y fue esa vez cuando pude ver el gran amor de aquella mujer a quien le dije no puede ser. No puede ser, no puede ser. No puede ser. Final del viaje. Final del viaje. Te habré pagado en el último peaje. Tal vez las perfecciones de tu maquillaje se clavó el kilometraje. Pero que burla seguir de largo justamente ante tus curvas. Andas a ver si fue tu culpa o fue mi culpa. Se acabaron las preguntas. ¡Qué puta muerte! Yo sin saber lo que vendías fui tu cliente. Venía abstraído cuando te encontré de frente y no había puente. Ya me voy volando por el parabrisas. Me estás esperando desde tu sonrisa dulce Mona Lisa. Con encaje blanco amores de autopistas que escapan de los autos. Ya no muevo nada con el volantazo. Busco tu mirada plana en el ocaso. Se quedó la radio estúpida y prendida. En los retorcidos fierros de mi vida. ¡Qué lindas tetas! Serán mi último recuerdo del planeta. Tanto cuidarme de la sal en las recetas. Adiós a la hipoteca. ¡Qué colorido! Parán a ver los coches y los colectivos. Dirán mañana que yo me quedé dormido. El secreto va conmigo. ¡Qué colorido! Mira qué gente. Tomando nota para apostarle a mi patente. Les paso el dato. El 94 es el accidente. Arréglese los dientes. Ya me voy volando por el parabrisas. Me estás esperando desde tu sonrisa. Dulce Mona Lisa. Con encaje blanco. Con encaje blanco. Amores de autopistas. Que escapan de los autos. Adiós. Adiós querida. Nunca alcanzamos a estrenar la lencería. Que me mostrabas en la gigantografía. Y que también lucías. ¡Qué pena! Que nos hayamos conocido de esta manera. Mirá qué tarde están llegando las sirenas. A nuestra humanidad. Suelto el volante. Es un infierno el paraíso evasindante. Seguir sonriendo en el cartel sin enterarte. De todo este desastre. Yo ya me voy volando por el parabrisas. Me estás esperando desde tu sonrisa. Dulce Mona Lisa. Con encaje blanco. Amores de autopistas. Que escapan de los autos. Ya no muevo nada. Con el volantazo. Busco tu mirada. Plana en el ocaso. Se quedó la radio. Estúpida y prendida. En los retorcidos. Fierros de mi vida. En los ret halos. Desde la acción. Nos XXX. El volantazo. El volantazo. ¡Gracias! 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 Tu perfume en el tocador y aquel espejo que no ves aún conservo una sonrisa de ti una chaqueta con tu olor y el eco de tu suave voz que me hace recordar tu boca que me repite que aún me quieren que me hace recordar tu nombre me falta todo si tú no estás me falta el aire me falta tu aliento me sobra el invierno que sufre mi alma por ti me falta todo si tú no estás mueren los sueños cuelgan al vacío que tú me dejaste no puedo olvidarme de ti ¡Gracias! 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 ¡Dominique! 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 ¡Suscríbete! 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 Déjame llorar ¿Algo quieres esconder? ¿Por qué no sé qué es y ya me hace daño? Por favor, me pongas entre tú y yo Dudas que por hoy puedan separarnos Y contestarme, aunque duela, dime por qué No te brillan igual que ayer Las fúbiles cuando te miras Mientras me conozco bien Está claro que Algo está cambiando Habla y nunca es de mí A quemar ropa ya di Es lo que me tiene así Visiblemente agitada En el altar de mi credo particular Nada, nadie me importa más Que la música de tus labios Con todos Eres azúcar amargo Un delirio y pecado Amor 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 Yo sé que es imposible perdonar Las noches que yo no te pude dar Encarcelada entre las luces Y escribiendo en tus silencios Amor No sé lo que he dejado por decir No hay palabras que te acerquen a mí Fui mi rosa de fría Y fuiste mi mejor canción Te recuerdo en tus sueños Ahora que te estoy perdiendo Te recuerdo en mi piel Y yo puedo creer El secreto que cantamos Si el fuego murió Y me ha dado solo beso a nuestro amor Te recuerdo en mis sueños Ahora que te estoy perdiendo Te recuerdo en mi piel Y yo puedo creer El secreto que cantamos El fuego murió Y me ha dado solo beso a nuestro amor Te recuerdo en mis brazos Amor ¡Vos bonitos! ¡Vos bonitos! Amor Sé cómo llegamos al final Yo nunca te quise lastimar Pero mi rosa es la eternidad Y tuve mi mejor canción Te recuerdo en mi sueño Ahora que te estoy perdiendo Ahora que te estoy perdiendo Te recuerdo en mi piel Y no puedo creer Y no puedo creer El secreto que cantamos El fuego murió Y me ha dado solo beso a nuestro amor Y te recuerdo en mis brazos Amor Solo tú sabes bien quién soy Y por eso es tuyo mi corazón Solo tú doblas mi razón Y por eso a donde tú quieras Voy, 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 voy ¡Vos bonitos! No quiero quemar algún día Mierda el sabor a sal No creo en mí todavía No creo en mi piel a sal Solo creo en tus sonrisas En tu mirada de cristal Y en los besos que me das Y en todo lo que digas Solo tú sabes bien quién soy Y por eso es tuyo mi corazón Solo tú doblas mi razón Y por eso a donde tú quieras voy Te hablo demasiado No dejes el aro Que nadie más te amará Así como lo hago yo No creo en Venus y Marte No creo en Cadillac No creo en Angel from Friday No creo en Brian White Solo creo en tu sonrisas Y en tu mirada de cristal Y en los besos que me das Y a ver lo que amas Solo tú sabes bien quién soy Y por eso es tuyo mi corazón Y por eso es tuyo mi corazón Y por eso a donde tú quieras voy Y por eso es tuyo mi corazón Y por eso es tuyo mi corazón Soy el soldado de tu lado más malvado Y el arquitecto de tus lados incorrectos Soy propietario de tu lado más caliente Soy dirigente de tu parte más urgente Soy artesano de tu lado más humano Y el comandante de tu parte de adelante Soy inocente de tu lado más culpable Pero el culpable de tu lado más caliente Soy el custodio de tus ráfagas de odio Y el comandante de tu parte de adelante Perdiendo imagen A tu lado estoy mi vida Mañana será un nuevo punto de partida Soy vagabundo de tu lado más profundo Por un segundo de tu cuerpo doy el mundo ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera? Como estudiante el día de la primavera Siempre viajando en un asiento de primera El comandante de tu balsa de madera ¡Gracias! 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 Un recado, un cofre de sorpresas llegas, me besas y eres azúcar amargo, un ángel y un diablo, maldito embustero, cómo puede saber que te pierdo. De un tramposo como tú, que por día miente tanto, que prometía hacerme fiel mientras me estaba engañando. De un tramposo como tú, que aguanté por muchos años, pero un día me cansé. Y mi amor me cuidó, muchas cosas me enseñó, me entregué y viví. Lo que por ti no conocí, ya no hay más nada de que hablar, esta venganza hizo el final y por vergüenza creo que solo te irás. Ahora tienes la marca y me la debes a mí, solo lastimadas, como tonto lloras, pero vete ya es tarde, él me vas a buscar. Él me besó, me acarició, hasta mi alma extremeció. Yo no me acordé jamás de ti, en esa cama fui feliz, hacía mucho, no sentía tanto fuego, y hasta creí que me quemaba todo el cuerpo. Y mi amor me cuidó, muchas cosas me enseñó, me entregué y viví. Lo que por ti no conocí, ya no hay más nada de que hablar, esta venganza hizo el final y por vergüenza creo que solo te irás. Con la misma moneda te pagué infeliz, ahora vas a saber lo que es ir por ahí, que se rían de ti, que se burlen de ti, y que te hagan la seña con los dedos así. Con la misma moneda te pagué infeliz, ahora tienes la marca y me la debes a mí, solo lastimadas, como tonto lloras, pero vete ya es tarde, él me vas a buscar. ¡Gracias!